El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Son las 7.21 minutos, es el ritmo de la mañana. Yo pasé por los salones del dominico americano y tuve la suerte de tener buenísimos profesores en el dominico. Pero el mejor de todo era un recién regresado de Estados Unidos. No vino deportado, sino que él decidió, después de 25 años de ser profesor en Estados Unidos, en Nuevo México, venir para su país, ya había hecho todo lo que iba a hacer para allá. Y se retiró de aquí, terminó dando clase en el dominico, estaba harto de estar en su casa. Era un hombre joven, pero trabajó mucho en Estados Unidos. Y si no me equivoco, se llamaba José Algo, no recuerdo el nombre de él. Él me dio ya los últimos niveles, los niveles avanzados de inglés en el dominico. Y él, en una de sus conversaciones, para motivar a la gente a atreverse a hablar el inglés, decía dos cosas. Él daba dos consejos. Primero, no corrijan, ridiculizando a nadie, la forma educada y correcta de corregir es repetir la misma frase con la construcción correcta o la palabra con la pronunciación correcta en forma de pregunta, decía él. Y la segunda, no le tengan miedo a hablar el idioma que están aprendiendo, porque si cogen miedo, no aprenden. Entonces, ayer se hizo viral el video de la presentación de Extremo Extremo, donde Gaby y Jenny Blanco dan la bienvenida por ser el 4 de julio. Tal vez, como esto es un país que la gente siente desprecio por el conocimiento, que siente desprecio por la formación, donde si tú dices que tú lees mucho, te pone la vaina de que tú privas en saberlo todo, porque es una cultura hacer odas a la ignorancia, a la carencia de cultura. Pues mucha gente le cayó ayer encima a estas dos muchachas, porque ellas odaron en televisión dominicana iniciar el programa hablando inglés y saludando a la comunidad americana, tal vez que vive aquí o que vive en Estados Unidos, que lo ve, porque ese canal, ese programa se le transmite por Telemicro Internacional en Estados Unidos, quién sabe quién lo estaba viendo o no lo estaba viendo nadie. Pero fue una rutina, una dinámica chula. Diferente. Diferente. Entonces, yo me pongo a ver las cosas que aquí se dan en las redes. Primero, gente fingiendo que están indignados porque no deberíamos celebrar que la independencia de Estados Unidos, uno de los hechos históricos más importantes de Occidente, comenzando por ahí. Y segundo, que son los mismos que los 27 de febrero y los 16 de agosto, cuando iluminan ciertos monumentos en ciudades como la ciudad de Nueva York, Miami, con la bandera dominicana, exhiben con orgullo lo que los gringos hacen en su país para celebrar o para reconocer una celebración que es importante para una parte de la comunidad latina que vive en sus ciudades. Yo que veo con mucha frecuencia televisión de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, el Canal 7, que es ABC. El Día de la Independencia Dominicana, hasta programas en español con dominicanos dan un canal en inglés. O el Canal 4, que es NBC, hace lo mismo. O el 2, que es CBS. Entonces, no podemos ser de mente tan obtusa y de mente tan cerrada. Yo creo que ahí me pareció chula la dinámica. El que se atreve a hacer el ridículo con un idioma que no domina tampoco está mal, porque no hace el ridículo en absoluto. Y ahí caemos con lo que vi en un TikTok de un instructor de gramática inglesa que decía en uno de sus videos, él comentaba, cuando alguien que no habla tu idioma, te habla en tu idioma y no lo habla perfectamente, no te burles. No. Porque esa persona que intenta hablar tu idioma, que intenta comunicarse contigo, conoce otro idioma que tú no conoces. Lo que significa que en el mundo tiene más herramientas que tú para comunicarse. Entonces trata de enseñarle y también de aprender. Es verifico. Y también de aprender. Eso es así. Y en este país, que no crean ustedes que somos un país donde el 50% es bilingüe, porque aquí no llega a un 10%, a un 10% no llega, los que dominan el inglés y los que tienen nociones no llegan a un 25%. Nociones es, por lo menos, tú poder leer algo y entender un porcentaje importante de lo que leíste. Así que aquí lo que hay es mucha gente que no sabe inglés burlándose de un grupo de gente que por lo menos tienen lo que ellos nos tienen, que es que tienen nociones del idioma. Y eso que se están quejando de que están celebrando el 4 de julio. Yo sí lo celebro. Son los que tú ves haciendo fila buscando una visa y los que cuando llegan la visa se sienten mal. Yo sí celebro el 4 de julio. Yo lo celebro. Y celebro San Givin. Y el día de la... Y Halloween. Y el día de la toma de la bastilla. Y el día del descubrimiento. Y el día de... San Patricio. Cuando llegaron los aliados a la playa de Normandía. Todas las fechas importantes que han marcado el rumbo de la historia en Occidente yo las celebro. Porque indirecta o directamente han incidido en lo que somos hoy en día en lo que nos hemos convertido. Celebro las fechas de República Dominicana que es mi país. Y celebro las que son importantes también para lo que nos hemos convertido. No se puede tener la mente tan estrecha. Ese chauvinismo barato. Eso se llama chauvinismo. El verdadero patriot... Ninguno son patriotas. Si fueran verdaderos patriotas cuidaran su país. Y no lo cuidan. Ni se preocupan por él. Ni se interesan en cuidarlo. Lambones. Hay que aprovechar ese comentario Alberto para darse al señor Peter Vázquez que en el día de ayer estuvo cantando en inglés aquí en el programa. Sí, sí, sí. Y lo hizo muy bien. Aunque no era lindo, pero lo hizo muy bien. No era lindo, sí. Bueno, para mí lo hizo muy bien. Valoramos el esfuerzo. Por lo menos se aprendió una... Trajo la letra de una canción también patriótica americana. Exacto. Que hay muchas. Te iba a hacer la pregunta si cuando tú estuviste en la época del domínico, no sé si era la misma que yo, si tú llegaste a estudiar con el casé que decía Unit 9. Claro, todito nosotros. Hey, esa es la gente. Yo estudié inglés. Ese casé era inglés. A mí no me preocupa que ustedes los dominicanos no me entiendan hablar en inglés. Cuando yo vaya ellos me entienden. Y ellos viven allá. Perfecto. Totalmente. Claro. Yo estudié inglés en un... En un instituto que quedaba allá en el Luperón se llamaba porque ya no está. Private English Institute. ¿Qué? Private. Uy. Óyeme, y atrás había una panadería. Ya tú sabes, la bulla que hacían esos panaderos amasando. Y aún así, con Intune... Aprendiste inglés. English for a changing world. ¿De qué? English for a changing world. English for a changing world. Yo aprendí mi inglés. Yo comencé a estudiar, fue con Intune, y después llegó un profesor que nos llevó el changing world. El morado. Y el morado. El morado. El mejor. El mejor. Después de eso, en octavo, no. ¿Estaba yo en qué curso? Ah, en segundo de bachillerato. Ya el inglés de la escuela no me daba y me inscribí en el Washington School frente al Park Independencia. En el Washington School. En el Washington School. Todavía en el Intune 7 estábamos conjugando el verbo to be. Porque eso es inagotable. Que se supone que ya en el 7 son conversaciones. Son conversaciones. Pero allá yo estaba todavía... Se supone que tú la gramática y la construcción de palabras la aprendes en el 1 y el 2. En el 1 y el 2. Y el 3. Y de ahí pa'lante es conversación hasta que se seque el mar. Y el librito de adentro siempre me perdía, mano. Qué maldita cuenta. Sí, el de los muñequitos y la vaina. Con Michael Jackson yo aprendí mucho. Pero tú sabes lo curioso. Mi sobrina aprendió inglés y lo habla perfectamente. Lo lee y lo escribe. Y nunca fue un instituto. Lo aprendió jugando videojuegos. Bueno, déjame decirte que Enrique, acuérdate que Enrique desde que nació yo le hablo en inglés. Yo lo recuerdo. Sí, y él cuando entró al bilingüe que está ahora me preguntaron ¿él algún problema con el inglés? Yo no, chacha, dale pa' allá. Y Enrique nunca ha tenido problema con el inglés. Por eso. Entonces, en vez de usted burlarse pregúntese ¿domino yo el inglés? Oh yeah. Si es chiquito y se deja, bueno. Puede que lo domine, ¿no? Dale pa' allá. Miren, finalmente, decía el profesor de Albulquerque, Nuevo México, él lo decía, no le cojan miedo a equivocarse porque el que no se equivoca no aprende. Y me quedé con esa frase para siempre. Yo tengo un par de clientes que no hablan ni mierda de español. Y yo me, y yo tuve y yo tuve y guachifori, guachifori, que tenemos, que tenemos y ya yo salgo y le estoy cobrando gracias a Dios. Gracias a Dios. Y señor. Bueno, lo importante es faturar. Señor. Ah. Para estar como Shakira. El difícil. Dale, así que. Le dice tu papá. Sí, sí, sí. Tú sabes del difícil. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Mediano.